Hola, buenos días, espero que estén bien. Muchas gracias por siempre estar pendiente a cada una de las entrevistas que estamos llevando en estos días relacionados con la cuarentena o con esta pandemia que está afectando a todo el mundo. Me placer tener aquí, diríamos de invitada, a la creadora de Reina de Bellezas de la República Dominicana en su momento de Puerto Rico, Magalice Febles. ¿Cómo estás, Magalice? Buenos días, bienvenida y muchas gracias por acudir a nuestro llamado. Hola, ¿cómo estás, Richard? Gracias por la invitación. No, y gracias a ti por aceptar tener esta conversación porque obviamente nos hemos enterado en todos los medios de comunicación de que fuiste afectado, que fuiste positivo a lo que fue esta pandemia o este virus del coronavirus. Sí, soy una de las afectadas por el coronavirus, pero gracias a Dios ya me hicieron todas las pruebas, estuve hospitalizada, ya salí y me hicieron, me terminaron de hacer las pruebas y gracias a Dios salieron negativas. Gracias a Dios, de verdad que sí. Gracias a Dios, Padre Celestial, porque una de las razones por las cuales estoy aceptando tu entrevista es porque me interesa difundir el mensaje de la importancia que tiene el acercamiento con Dios en estos momentos con todos los seres humanos, el modificar nuestra conducta, tener un acercamiento más directo con Dios, vemos diariamente que quienes nos están ganando es la naturaleza, vemos diariamente que esta pandemia nos está ganando y nos está ganando porque los recursos y la preparación que había que tener para este virus no están dados, no están dados, no están dados, no están dados las circunstancias y nos tomó de sorpresa. Así es, Magalís, ¿cuántos días tuviste que durar en aislamiento en un hospital? Creo que fue en el de las Fuerzas Armadas aquí en República Dominicana. Allá yo estuve, creo que 10 días, porque ya yo he perdido la noción del tiempo, yo no sé. Tú no eres la única, ¿eh? Yo estoy, yo estoy trancada en mi casa por un aislamiento, un autoaislamiento, tan pronto yo empecé a sentir los síntomas el día 18 y yo lo que hice fue que me aislé porque yo venía estudiando este virus desde hace tiempo, una, porque mis hijos viven en Estados Unidos y tengo un hijo militar en Estados Unidos, entonces había leído de algo que estaba pasando en China, me descuidé porque no seguí la noticia en el día a día para ver el progreso de la pandemia, de lo que sería hoy día la pandemia, en aquel momento, bueno, una cosa que estaba pasando en China y entonces pues yo me mantuve aislada, pero no sin enterarme porque a mí me gusta leer noticias internacionales y ver cómo van las cosas. Ahí yo estaba haciendo unos viajes en Puerto Rico, mi condición económica varió mucho desde hace unos cuantos meses, entonces buscando nuevas alternativas me fui a Puerto Rico para ver qué podía hacer allá porque es donde yo me crié, donde está toda mi familia y es donde yo había desarrollado mi negocio, entonces en ese viaje yo regresé el 15 de marzo y el 18 empecé a sentir los síntomas y ahí ya yo había escuchado más o menos algo de las precauciones y cosas que había que tomar con el virus y lo que hice fue que me autoaislé desde mi salón de belleza, desde la tienda, la tienda y... No tuviste contacto con nadie. No tuve contacto con nadie, me quedé en mi casa y ahí pues los síntomas siguieron avanzando. En ese sentido Magalys, ¿cuáles fueron los primeros síntomas que te diste cuenta o que comenzaron a asustarte? Y tú decías, bueno, yo no estoy bien. Mira, yo soy una persona que casi no me enfermo. Yo me cuido mucho mi salud y cuido mucho mi salud, mi higiene. Yo voy a los restaurantes y si el restaurante no me gusta porque no veo buena higiene, me voy y pido que me cambie de su proyecto. O sea, que siempre he sido una persona que se ha cuidado mucho precisamente porque no me gusta enfermarme. Yo no soy de tal metida, yo detesto ir a los médicos. Entonces, cuando a mí me empezaron estos síntomas, yo me preocupé porque son unos síntomas que parecen una gripe, pero no son una gripe. Porque es algo como que se te apodera de tu cuerpo. Entonces, con todos estos rumores de lo que está sucediendo, tú tienes una doble enfermedad. Porque tú estás batallando con una condición emocional, estás batallando con la incertidumbre. Tienes estrés, con la incertidumbre de tú no saber qué es lo que está pasando. Y ahí, cuando yo empecé a sentir mi primer síntoma, que fue un dolor de cabeza extraño, porque era un solo lado. Ok. Una molestia para tragar. Ok. Y fiebre y escalofríos. Entonces, yo, cuando empecé a sentir eso, claro, ahí yo, nadie, nadie, nadie que le den estos síntomas, se le pasa por la cabeza que eso va a ser el coronavirus. O sea, porque uno piensa que uno es invencible y que a uno no le va a dar y que, bueno, que a lo mejor una, hasta cierto punto la misma mente te acomoda para no aceptar realidades. Entonces, nada, yo ese día, el miércoles, yo me tranqué en mi casa, empecé a tomarme mis testes, me acosté a dormir, me tomé algo, un paracetamol, para el malestar. Y al otro día, como quiera, los síntomas seguían avanzando. Entonces, ahí, yo digo, déjame ir a hacer la prueba, como imagino que como hace mucha gente, que dice, ah, pues vamos a hacer la prueba pensando que eso es tan fácil. Y el protocolo que existe actualmente en el país, imposibilita tú tener una prueba rápida que debería ser. Feste, a que tú tenías, porque por ejemplo, perdón que te interrumpa, el protocolo en el país establece que debes tener fiebre, tos, diríamos, dificultad para respirar. Tenías cuatro síntomas, de acuerdo a lo que me cuentas. Me imagino que era mucho más fácil de que te hicieran esta prueba. No. Yo ahí, cuando ya voy directo a los laboratorios, cuando voy a los laboratorios, me dicen que no, que tengo que tener una orden de un médico, de unos médicos específicos. Ahí empiezo a tratar de conseguir un médico, pero que ya es el jueves, que se había dicho lo del toque de queda. Y entonces, había un caos. Entonces, voy, llamo al hospital a ver si puedo. Me dicen que no, que no tiene un médico disponible. Entonces, nada, yo dije, déjame quédame tranquila en casa, que a lo mejor yo no tengo eso. Y me quedo tranquila el viernes. Ya, yo seguía mal y llamo al doctor. Y le digo, le digo al doctor, doctor, yo me siento mal. Y él me dice, yo no estoy hoy en la, no estoy hoy en el hospital de en el lunes. Pero, ya yo estaba espectorando con sangre. O sea, que ya, eso era una especie de neumonía. No sé, fue muy rápido, porque esa enfermedad avanza muy rápido, muy rápido, como un come gen. Por eso es que son importantes las pruebas, 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 para que traten a las personas, para que no esperen a lo último, para que no se pierdan vidas. Yo, ahí... Así es. Magalice, un abrazo virtual desde aquí. Tú sabes que te quiero muchísimo. Y esperando que pase toda esta difícil situación y vernos. Sí, te agradezco a ti también, porque siempre has estado pendiente de mí. Nunca me ha faltado esa llamada de apoyo. Y eso para mí ha sido bien importante. Porque el cariño, aunque sea un cariño digital, para mí es importante saber que estás ahí. Así que, un abrazo bien grande. Y le pido a Dios, Padre Todopoderoso, que te proteja. Y que te cuide de que este virus ni te toque. Y que puedas seguir difundiendo el mensaje, para que las personas entiendan la importancia de esto. Yo no quiero ver a nadie. He metido en una bolsa, que lo lleven. Y que no puedan hacerle ni siquiera un entierro digno. Así que, en eso es lo que las personas tienen que pensar. En el dolor que dejan para sus familias. Quédense en sus casas. Un beso, Richard. Igual, mi amor. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día.